3, 2, 1 Supe la marmiguita, baja la marmiguita La mano viva, sin corazonas, a media vuelta, danza el culuro No te canse ahora, que tu sona empieza, por la cabeza Danza el culuro, la mano viva, sin corazonas, a media vuelta Danza el culuro, no te canse ahora, que tu sona empieza, por la cabeza Danza el culuro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus penas? La caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontro la buscadera? Y ese fuego se quema por sentimiento, que conviene ser fiel Danza el culuro, la mano viva, sin corazonas, a media vuelta, danza el culuro No te canse ahora, que tu sona empieza, por la cabeza Danza el culuro, la mano viva, sin corazonas, a media vuelta, danza el culuro No te canse ahora, que tu sona empieza, por la cabeza Danza el culuro, la mano viva, sin corazonas, a media vuelta, danza el culuro Danza el culuro, no te canse ahora, que tu sona empieza, por la cabeza Danza el culuro, la mano viva, sin corazonas, a media vuelta, danza el culuro Danza el culuro, la mano viva, sin corazonas, a media vuelta, danza el culuro Danza el culuro, la mano viva, sin corazonas, a media vuelta, danza el culuro Danza el culuro, la mano viva, sin corazonas, a media vuelta, danza el culuro Danza el culuro, la mano viva, sin corazonas, a media vuelta, danza el culuro Danza el culuro, la mano viva, sin corazonas, a media vuelta, danza el culuro Danza el culuro, la mano viva, sin corazonas, a media vuelta, danza el culuro Danza el culuro, la mano viva, sin corazonas, a media vuelta, danza el culuro ¡Cantando duro! ¡Cantando duro! La mano arriba, cintura sola, la media vuelta ¡Cantando duro! ¡No te canses ahora! ¡Esto sólo empieza, mueve la cabeza! ¡Cantando duro! La mano arriba, cintura sola, la media vuelta Danza Kuduro, no me canse ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro